El 15 de agosto iniciará la inscripción de vehículos extranjeros ilegales, informó el gobernador Eduardo Bursa, quien agregó que esos autos deberán contar con un seguro contra daños a terceros. Va a ser voluntariamente a fuerzas. Pues el que no se inscriba nos vamos a decomisar. O sea, vamos a hacer el proceso y después del proceso vamos a comenzar a decomisar con mucho más operativos que lo que estamos haciendo ahorita. Precisó que este proceso será del 15 de agosto al 15 de diciembre en dos etapas. Una que será la inscripción, pago y verificación de que el vehículo no tenga reporte de robo. Y la segunda etapa, para entregar en un plazo de 60 días la calcomanía que contendrá un chip para mayor control y ubicación del vehículo. La intención nuestra es que esto que vamos a hacer con los carros extranjeros lo hagamos a partir del próximo año también con los carros nacionales, es decir, el chip, y que podamos ir localizando a todos los automóviles en cualquier parte del Estado que tengamos maneras de localizarlos. Agregó que el pago será el equivalente al costo de las placas solo para vehículos de modelos anteriores a 1996, los cuales podrán movilizarse por todo el Estado sin la preocupación de que los vayan a decomisar. El gobernador Burs indicó que los recursos que se capten por este concepto se canalizarán al área de seguridad pública y a las volantas que se instalarán para decomisar los autos que no tengan el holograma de inscritos, así como aquellos de modelos recientes. Indicó que aunque la situación con la Secretaría de Hacienda y de Seguridad Pública sigue igual, porque no han autorizado ni negado la realización de este proceso, el gobierno del Estado seguirá adelante con este programa. Estamos buscando el esquema de cómo lo vamos a hacer, pero el acuerdo es que no lo van a decomisar. No van a comenzar a decomisar, pues si no han decomisado nunca, van a decomisar ahora, pero el acuerdo es que no.